En el rancho el solitario, de casa el grande Chihuahua, dio alumbramiento una yegua a un potrillo tarahumara, despreciado por su dueño, porque el potrorrengo estaba, decepcionado del potro, aquel hombre apotentado, con la pistola en la mano, le apuntaba que el caballo, no sirves pa' las carreras. Por el tiempo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... ... 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 Las perias de Santa Rita, primer domingo de mayo, García registró al potrón pa' la carrera del año. No imagino que el rival, era el hombre apotentado. Abren las puertas a un tiempo, toda la gente gritaba, aquel hombre de dinero, la cabeza se rascaba y el palomino tostado, con un cuerpo le ganaba. Ya les canta este corrido, del caballo regalado, de aquel hombre apotentado, que en la carrera del año, perdió todo su dinero, al palomino tostado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!